Habitantes del barrio La Esperanza denuncian diversos problemas de un callejón abandonado detrás del colegio Oliverio Lara Borrero. Me metió la mano al policía, me sacó todo, me cogió el reloj y me tumbó al suelo y me lo quitó y me dejaron en el suelo. Tiene muchos problemas como de basura, inseguridad, oscuridad, con muchas personas que habitantes de calle. Que llevo yo como representante de este barrio y no ha sido posible hacer la gestión, que me escuchen las administraciones que han habido para correr 5 metros, 5 metros de ese callejón, porque es que ese es un atracadero, es aquí violaciones, ya hubo una muerte de una niña, no sé por qué si ya hubo un homicidio, por qué no le han puesto mano a este callejón. Un peligro, mejor dicho, los 37 años que llevo acá, entonces pedimos a la administración que por favor nos colaboren, basura, indigentes, robos. La comunidad ha sufrido una gran cantidad de problemas desde hace 40 años y no les han solucionado esta situación. Huila TV Noticias buscó una respuesta. La situación es una situación crítica de esta zona. Vamos a hablar con la secretaria Diana Solaque de Vías e Infraestructura, con el secretario de Gobierno para el tema de seguridad y obviamente con el equipo de expertos de la Secretaría de Infraestructura. Se va a realizar una visita a defecto de verificar qué decisiones podemos tomar sobre esa zona y obviamente acabar con estas dificultades que tiene la comunidad. Se espera que en los próximos días se realice la visita técnica para dar una pronta solución.